Entonces, seguimos con otra primicia del caso de Venezuela, para contribuir a lo que Pedro comentaba. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, anoche confirmó que los bienes de Estados Unidos en Venezuela los va a administrar Juan Guaidó. ¡Ahí! Poder patrimonial, papá. Todas las propiedades de Citgo en Venezuela, otras propiedades que tiene el gobierno americano... Citgo es decir, el tema de la refinería y el petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta tendencia de irle dando poder, de alguna manera u otra, Juan Guaidó, poder económico, poder... Sí, dándole activos y demás. Exacto, eso puede ir cambiando la balanza de poder, porque ya una cosa es decir, de la boca. No, nosotros, nuestro hombre Juan Guaidó, ahora otra vez ya comenzarle a dar fuerza en ese mismo esquema, ¿Qué quiere decir ahora económicamente? Señores, hay que... Recuerda que Estados Unidos, ante el anuncio de Maduro de que iba a cerrar la embajada y que le daban 72 horas de plazo, eso se verá mañana, entonces dijo que no reconocía dicho mandato y que por tanto se mantendrían las relaciones y se mantendría el reconocimiento de la embajada, pero a través de Juan Guaidó que presentara credenciales. O sea, le está diciendo, tú no tienes autoridad para sacarme a mí porque el presidente es Juan Guaidó. El miedo mío más grande con esto es de que quizás el círculo que pueda llevar Juan Guaidó o la persona que tenga a su lado para administrar este poder, se le pueda ir de las manos. Porque tener ese poder así de repente y administración, es muy difícil manejarlo en un país como Venezuela. Y en instituciones que te apuntan. Es muy difícil manejarlo. Es así Ernesto, pero hay un tema también importante. Los gringos lo cogieron así, mira, y lo pusieron así. Hay un tema importante, señores. Y lo pusieron aquí con otras figuras funestas. Señores, pero ojalá y que los gringos continúen contribuyendo a restablecer la democracia en Venezuela. Porque aquí se habla de ilegitimidad de Juan Guaidó porque no fue a unas elecciones populares. Pero ¿cómo carajo irán a unas elecciones en las condiciones en las cuales el gobierno de Maduro convocó unas elecciones? Y hablan de los gringos, pero ¿y del otro lado? Señores, pero el año pasado, mira, cuando se realizaron las supuestas elecciones en Venezuela. Óyeme, lo primero es que todos los opositores presos. Los partidos políticos principales inhabilitados. Un 50 de atención, hermano. Una atención electoral altísima. Se habilitó un candidato que era el opositor, que era Henry Falcón. Y cuidado porque... Aquí hay que jugársela con el caso de Venezuela, que lleva mucha gente que no quiere jugársela, ¿eh? Y jugársela. Y jugársela. Y jugársela. Y jugársela, esa cara de teoría de que... Oye, en una situación como está Venezuela, ahí es valido todo. Claro. Y el gobierno dominicano es una verdadera importante. De verdad. O sea, en el sentido de que, oye, nacionalista, quiero escuchar. Exacto, nacionalista. De verdad una cosa, te voy a decir ahora. Maduro, al momento de Maduro disolver la Asamblea Nacional elegida en voto de la misma elección que lo eligió a él. Es que no es legítimo ni siquiera la elección. En la misma elección que lo eligió a él y él disolver esa asamblea, ahí mismo firmó su decreto. Claro, ese verdugo no firmó su decreto, hermano. Y puso un tribunal supremo de justicia a ser elegido por la misma asamblea de los mismos diputados que habían votado por él. Ahí, mi hermano, usted no puede hablar de institucionalidad. Ahí. Y mira que yo he sido muy neodos con el tema de Maduro. Y no se puede hablar de legitimidad ahí, de origen. Pero una cosa me digo la otra. Lo dijo y lo reafirmo mi miedo. El miedo mío es que este muchacho, 36 años, tiene todas las condiciones. Cuidado, porque lo que no hizo Leopoldo. Lo que no hizo Caprile. Lo que no se atrevió a hacer ninguno, lo está haciendo él ahora. Pero lo pueden estar usando el tonto útil. Y se autoproclamó presidente. Y lo pueden estar usando, no, porque lo autoproclamó. Usted sabe lo que venía. El presidente. Pero el lío es que le quede grande los pantalones. Porque ahí se apribe. Dijo Matías Bosch que iba a autoproclamar ser presidente. Oye, ven un día como hoy, Eduardo, proclamate. No, pero mira, lo que dice Matías, hay que prestarle atención. Porque esta es una forma de que la gente entienda qué es lo que está pasando. Él lo decía de Formironi, que él decía, bueno, yo voy a ir entonces a una plaza y me voy a declarar presidente. Si tú vas con un millón de dominicanos, hay que hacerte caso. Y cuidado. Y cuidado. Hay que preguntarle a Matías su opinión. Debimos invitarlo para preguntarle su opinión sobre la legitimidad del régimen de Maduro. Lo partiendo de que las elecciones fueron muy cuestionadas. O sea, lo que... Y yo hablo con eso, responde con diálogo. Hay que llamar al diálogo. Es cierto que una persona no puede autoproclamarse presidente si no ha sido ratificado por personas. Pero también el origen de donde parte la autoridad de Maduro. La gente también dice que es autoproclamado. Él aplicó un mecanismo constitucional. Un mecanismo. Un mecanismo ilegal. Ante la ausencia del presidente. Ante la ausencia del presidente. Ante la ausencia del presidente. No es que va a ser presidente. Tienen que convocar elecciones. Pero hay algo importante y lo trataré a profundidad en mi comentario. El tema no es tan solo Maduro y Guaidó. Hay un asunto que se llama el derecho sagrado, a mi humilde modo de ver, las cosas de autodeterminación de los pueblos. Por un tema de coherencia de este señor que está hablando, nunca estaré de parte de intervenciones externas en asuntos internos de los pueblos. Porque nunca desearía que lo hicieran. Pero yo no estoy en ese pueblo como estaba en todo eso. Más de un millón de venezolanos en la calle, hermano. Siempre cuando existe una dictadura como en Cuba, una dictadura como en Venezuela, una dictadura en Nicaragua, se justifica cualquier cosa para restaurar el orden de los pueblos. Cada vez que en República Dominicana se ha metido un país extranjero a arreglar nuestros asuntos, el resultado ha sido peor en este país. Cada vez que ha venido a ayudarnos, entre comillas, el resultado ha sido peor. A Trujillo lo matamos nosotros. De la cuasi dictadura de Balaguer salimos nosotros. Nuestra democracia la hemos construido nosotros. La democracia gringa la construyeron ellos. Y esa oportunidad hay que dársela a cada pueblo. No hay un pueblo más interesado en salir de su crisis que el pueblo venezolano. Ningún estado tiene derecho a intervenir en eso. Mucho menos con fuerzas armadas. Pero tú mismo estás justificando entonces. Una cosa es que yo no reconozca un gobierno. Eso es una cosa. O que tú uses mecanismos como el de la Organización de Estados Americanos, que tiene su historia funesta. En mi comentario también hablaremos de eso. Para tú decirle a ese pueblo, mira, te apoyamos desde acá. Hay elementos diplomáticos que también nos pueden ayudar a apoyar a una nación extranjera. Pero lo que está haciendo Estados Unidos, señores, es muy burdo. Pero es que ustedes lo ven nada más de Estados Unidos. Eso es intervencionismo, viejo. Señores, pero el chavismo. Y lo han hecho en otros países. El chavismo es la negación. Incluyendo República Dominicana. Y con eso se recupera la cultura democrática que se perdió en este país. Pero por lo menos un mecanismo de mea culpa. El chavismo es la negación de la autodeterminación de los pueblos. Porque el chavismo fue puesto ahí parte de la influencia también. La influencia de Cuba, que se metió en Venezuela. Tú puedes cuestionar la elección de Maduro, pero tú no puedes cuestionar la televisión de la ONU. El chavismo. El que aquí me diga a mí que eso salimos del siglo XXI. Tú acabas de dar la intervención de los principales países en otros países. Yo me recuerdo el nombre. ¿Cuántas elecciones ganó Chaves? Reconocíla. ¿Tú me vas a negar a mi la jerecia cubana? Hola, espérate, déjame a ese dato. Yo soy un coronel. ¿Pues todo se quedó terminación de Colombia? Pero la llamo. Hola, espérate, espérate. La me decía Lula, terminando también. Una cosa es tu llenar de médicos. Escúchate, viejo. Y otra llenar de bolsas. Queremos siempre cojar a los gringos como el enemigo preferido. Hola, yo tengo un coronel de Venezuela. Un coronel oficial, jefe de artillería. Un tipo que mandaba un regimiento completo en una base militar. Que está aquí, lo estoy ayudando con sus papeles. Ya tiene un tiempo aquí, incluso una persona muy próspera. Y el señor me cuenta. Un tipo preparado. Oye, estuvo en Kosovo. Estuvo en China. En preparación en artillería. El tipo sabe ensamblar hasta municiones y especialidades. Y me cuenta. Que en cada fortaleza militar. En cada barraca. Las barracas son donde los soldados comunes comparten. Son instalaciones militares como un tipo San Isidro. En cada de esas hay controles cubanos. Para vigilar a los propios militares venezolanos. Hay una inteligencia cubana que está de cerquita. Y no se trata. Y no se trata. Que ellos se sienten relegados a sus propios comandantes. Señores, y no se trata de una invasión con botas. Ni de justificar que van a ir 50 mil marines norteamericanos. Hacia las costas de Venezuela. No. Hoy día como hoy nació Duarte. Espérate, espérate, señores. Miren. El pueblo de Venezuela está solicitando la intervención de los Estados Unidos y de la comunidad internacional. Una parte del pueblo de Venezuela. Para el pueblo mayoritario. Bueno, porque la asamblea de Venezuela representa. Una parte de la paz reconoce. Oye, señores. Aquí en el 65 una parte solicitó la intervención de los Estados Unidos. No, no, no. La soberanía de Venezuela reside en el parlamento. En el congreso. Lo siento. Que es el principal poder del Estado. Es suprapoder. Y el parlamento, que es la única institución legítima en este momento que eligió a su presidente interino, a través de Juan Gaidó, está yendo a la comunidad internacional, a Europa, a los Estados Unidos, a solicitar el apoyo de los norteamericanos. Y se necesita, porque los gringos son los que tienen la democracia más paradigmática y modélica del mundo. Aquí Estados Unidos, como referente institucional, como referente de check and balance, como referente de maldés de práctica, son los principales de la región. En Irak ellos llevaron la democracia. En Irak, claro. Con lo que se llama daño colateral. Con bombas, en escuelas y en hospitales. Es que nadie va a justificar que tiren bombas en hospitales. ¿Desde cuándo la democracia se enseña con invasión militar? Nadie está justificando que tiren bombas. Bueno, yo te digo algo. La democracia se enseña con invasión militar. Aquí se invidió que surgiese un régimen como el cubano. Aquí FUNESTO hubiese sido. Que esos revolucionarios... Ahora tú estás justificando la invasión del 68. Yo no estoy justificando la invasión del 68. Yo no estoy justificando la invasión del 68. Yo no estoy justificando la invasión del 68. Yo no le estoy justificando. Varios muchachos para comunistas. Espérate, espérate. Que muchos terroristas con bombas. Tu papá combatió, Pedro. Que muchos terroristas... Eso es lo de los terroristas. Eso sí. Vamos a ver qué opinan la gente. En el bando comunista.